...el espacio o los cierran en función del paso que va pidiendo el capataz Garduño... ...cuando ya estamos viendo de frente el misterio de esta hermandad... ...con paz amplio, son el cigarrero llamando a las puertas de la campana... ...llamando a las puertas de la catedral, aquí el barrio León está llamando a las puertas... ...y su hermandad de San Gonzalo... ...va a abrazar toda la cara oficial ahora mismo, su paso de misterio... ...la humildad de ese Cristo, esa mirada baja... ...hante alguien que se cree superior como Caifás... ...y con uno de los enseres también muy queridos de la hermandad... ...la calculadora que le llaman, el pecherín que lleva Caifás... ...es uno de los enseres por cierto más antiguos de la hermandad... ...y que cariñosamente se llama La Calculadora... ...tambor muy característico de la banda de la cigarrera... ...y de pronto se baja el paso... ...José Mario Orduño ha mandado bajarlo... ...este paso de misterio... ...y vamos a disfrutar ahora, vamos a disfrutar... ...toda la transmisión de Canal Sur Televisión... ...usted le hablaba antes de ese estandarte anteriormente... ...estandarte y este guión sacramental... ...tiene la misma connotación pero a la hora de ejecutarlo... ...de distintas maneras... ...por eso hablaba antes del carácter sacramental... ...de esta hermandad de San Gonzalo... ...una banda que se está nutriendo mucho en los últimos años... ...se ha rejuvenecido considerablemente la edad media de sus músicos... ...de ese vivero de la banda juvenil... ...sí, la banda de Columna y Azote... ...que realmente suena, pero que suena bastante bien... ...y claro, teniendo ese vivero es realmente... ...va empujando, va empujando... ...por supuesto que sí, pero también viene... ...músicos de otros lugares que... ...que también ha traído por... ...la magnífica calidad... ...de esta banda de las cigarreras... ...toda una referencia... ...de la música procesional, no se villana solo... ...sino que sus composiciones se tocan en tantos y en tantos lugares... ...cuando se levanta el paso, yo creo que... ...no debemos de callar, Marolo... ...porque vamos a ver uno de los momentos claves... ...de la Semana Santa de Sevilla... ...el misterio de San Gonzalo... ...y los sones... ...de la banda de Cornete y Tambores... ...Nuestra Señora de la Victoria... ...la cigarrera... ...de la…" ¡Gracias! 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 ¡Vamos a sentirlo! ¡La gente grande! ¡Gracias también, corazón! ¡Gracias! A ver hacia delante. Un poquito más, corazón bueno ahí. Eso es, con sentimiento y arte. ¡Qué buena cuadrilla tiene el soberano! ¡Dios mío! ¡Y siempre adelante! ¡Comita, papaya! ¡Comita, papaya! ¡Comita, papaya! ¡Oído la voz! ¡Esta lleve su grande y te añade! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 El aviso de lo que va a suceder a partir de ahora la música en el palquillo de la campanita y carrera y san gonzalo no va a hacerme llamar frente y cinturita nada más cinturita nada más corazón ahí sintiéndose costalero costalero del soberano afuera sospecho costalero bendito soberano bendita bien de la salud no hace falta ni mandar mi arma vamos que estamos en el corazón de sevilla en la campana mi arma ¡Suscríbete al canal! Ave María Cachini. Sí, por la banda de la cigarrera ha sido toda una delicia. Es de bello de punta lo que hemos vivido ahora mismo en la misma plaza de la Campana. Es el complemento perfecto de la cigarrera de cualquier misterio. Pero en este caso en concreto yo creo que es sublime lo que acabamos de contemplar. Y así la ha vivido también el público alrededor de esta entrada en Campana del Misterio de San Gonzalo. Que ha escuchado esas campanas, esa música clásica alrededor de un paso adaptado. De nuevo suena el martillo y Garduño llama a lo suyo. Se ponen al palo y es que vamos a seguir viviendo este momento de referencia de la Semana Santa de Sevilla. Se levantaba por todas las hermandades de Sevilla y por su consejo. En agradecimiento a la gran honoración que nos ayudaron a hacer. Por ello va y por los tantos detalles que tuvieron con nosotros. Por ello va. Por ello, Manuel. Ahí le ha dicho Garduño, por todas las hermandades del consejo, por esa coronación de la Virgen de la Salud. Refújiamé de Francis González Río. Vámonos en frente. Eso y tú cuando puedas un poquito a la izquierda. Eso es. Ahí se cae ya, sí. Le pongo aquí sin ciento, lo mierda. Vámonos en frente. 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 El Señor de Cierta tiene feria. Eso es. Siempre orgulloso el soberano. Eso es. Siempre un poquito a poco el suelo y conquiste un poquito, mi alma. Eso es, con mucho mimo y arte. Siempre alegante, como ustedes saben, y además, como sabe la padrilla del soberano. Poder, se darte un poquito, corazón. Bueno. Eso es, ganando el carrerito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Los aplausos en la plaza de la campana, ¿eh, Manolo? Sí, sí. Y no correr porque esto no se va a parar el paso. Y de nuevo la marcha. La cigarrera a San Gonzalo en campana. Un poquito, muy poquito, Alfredo. Venga, que nos va quedando un poquito, corazón, para poder disfrutar. Venga, que soy grande. De todas las formas de tener y mierda. Orgulloso a vuestros madres. ¡Venga, que nos va quedando un poquito! ¡Venga, que nos va quedando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Meno, menos! ¡Aperá! ¡Meno! ¡Aperá! ¡Bueno! ¡Amería suerte! ¡Amería suerte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ventana! ¡Entramos! ¡Encierpe ya, corazón! ¡Gracias! Se cae la campana. Ya te había dicho que fui a mes, que los primeros compases y... era soberano, al contrario del soberano. Pero bueno, aquí estamos. La verdad que ha sido intensa esta entrada en campana, maravillosa. Y así la ha reconocido todo el público. Ha sido uno de los momentos de los que habrá tertulia, como comentábamos antes, una vez que pase la Semana Santa. Pero yo creo que en este caso habrá casi unanimidad. Por supuesto que sí. No quieren pasar, ¿eh? No quieren, no quieren. Hay mucha, mucha fuerza y mucho corazón. Mucho corazón ahí abajo, en esas trabajaderas. Si es que el fiscal de Paso permitirá otra marcha, pero los costareros están caipiendo otra, ¿eh? Sí, sí, está claro. Maravillosa la cigarrera, maravillosa la cuadrilla, el misterio. Es todo un compendio de arte lo que acabamos de vivir. Lo que se vive en cada cofradía que hace estación de penitencia a la catedral en Sevilla. Pero, en este caso, un momento bastante emotivo y de referencia, por supuesto. Detenido ya el paso del señor del Soberano Poder ante Caifás.